me da la gana de mantener ningún hijo mío entonces déjame hacerlo aquí para que me ataquen menos no quiero mantener hijos míos yo he obligado a mantener los hijos ahora para eso está el tribunal gracias, porque si tú eres tan malo deben de ir en tribunal no, no te meten en eso vaya de ahí, vaya de ahí yo nada más soy buena para pagar déjame moverme, diáblame de dinero el mujer no debe mantener ningún hijo mío tiene que primero hablar con ella pero mire, eso es lo que me pasó yo siempre sigo así yo lo digo porque yo vive cinco años exacto, hay que hablar con Janelle primero hay que hablar con Janelle para hablar conmigo siempre y cuando sea una mujer que yo le entre un pedazo como que tiene que primero hablar con ella pero mire, eso es lo que me pasó yo siempre sigo así yo lo digo porque yo vive cinco años esa no es la... yo siempre sigo así